Tenemos una fila de queones acá al costado, una rizoma importante para nosotros. Acaba de llegar las pavas. Mira, están ahí, ahí están, mira, mira. Son pavas silvestres. Mira, mira. Esa fruta del arcosacha es una frutita negra, bien dulce. Y mira, ve, está comiendo pues ahí. ¿Quién no te va a dar satisfacción a ti de ver a esos animalitos en su estado natural disfrutando? Bueno, pues me siento feliz. Mira, ahí están los loros. Ahí están los loritos. Ahí está Néstor. Ya que están queriendo también su foto. Mira, ahí están los loros. Ahí están los loritos. Ahí están los loritos. Esta es la única manera de nuevamente inflar el espíritu. Que nuestra vivencia sea más agradable, pero en contacto con esta naturaleza. Cuando nació mi hija Querenda, planté estos dos árboles el 13 de agosto de 1996. Si la lupuna insume 150 años para llegar a adulta, la copaiba 450 o 500 años para llegar a madura. ¿Qué significa rápido crecimiento y sostenibilidad en el tiempo? Nadie tiene un premio National Geographic. Soy peruano, siento en mi corazón y en mi mente ese deseo de seguir contribuyendo. Mi gran sueño es lograr que Madre de Dios se ratifique en ese título que se le dio de Capital de la Biodiversidad del Perú. Aunque sea hasta el último hálito que Dios me dé de vida, tengo una misión acá. Siempre voy a incentivar el manejo adecuado de los recursos y la conservación.